Bienvenidos a La Ruta Actual, el programa de la ruta natural que te explica los acontecimientos recientes y trascendentales de la actualidad. Lo mires por donde lo mires. Presenta y producido por Raúl Sánchez. Pensemos por un momento en esas películas de Hollywood que tanto hemos visto, por otro lado, en las que un tipo, un tipo normalmente importante, un familiar es secuestrado. Hay una crisis, hay un drama. Que si llamamos a la policía o quizás no, si quizás lo más sencillo sería pagar. ¿Qué hacemos? Entra de repente en juego la policía e incluso llega un negociador. Comienza la guerra psicológica entre los secuestradores y el negociador. Mientras por detrás la familia de la víctima pide que por favor que todo termine. Que están dispuestos a pagar para terminar con toda esta locura. Al final se llega a un acuerdo. Se paga una cantidad siguiendo las reglas de los secuestrados. Lo típico de las películas. Billetes sin marcar, una bolsa de deporte y acceso desde luego a un aeropuerto con un avión esperando para salir del país y así poder soltar al pobre desgraciado. Con suerte aún, pues aún conserva todos los dedos de su mano. Luego la policía o mejor aún, el FBI se pone a investigar y acaban encontrando a los malos y recuperan el dinero. ¿Os suena de algo, verdad? Es un desarrollo típico de una película con desenlace cantado. Antiguamente los secuestradores eran mafiosos. Luego en los 90 podrían ser ya más narcotraficantes colombianos. Y la cosa terminó evolucionando a terroristas. Normalmente extremistas ya islamistas. Pues eso, amigos, eso es el pasado. Pero el pasado ya casi la edad media. Ahora lo que se lleva, lo que da dinero de verdad y minimiza los riesgos de los secuestradores hasta el punto de ser invisibles, pues se trata de los ciberataques. Los cibersecuestros y los famosos ransomware. Un término en inglés que une los términos rescate, ransom y software. Aquí, en estos casos, no hay billetes marcados o números de serie no consecutivos, etc. Aquí todo se negocia en criptomoderedas. Y lo mejor de todo, la extorsión no amenaza a una persona, sino que suele estar dirigida a un país, a una empresa, a un complejo, una institución o como podría ser, qué sé yo, las Naciones Unidas o un ministerio de salud de un país concreto. Con toda esta innovación e incluso si se selecciona adecuadamente a la víctima, los secuestradores consiguen incluso que la opinión pública los admire y los pongan en pedestales como héroes, como verdaderos expertos y genios de la informática y la tecnología. Hemos pasado del villano de baja formación que empuña la pistola al héroe altamente cualificado, equipado con un ordenador y el mejor software. Antes los niños querían ser futbolistas y astronautas y ahora no es complicado encontrar chavales, qué sé yo, quinceañeros, cuyo sueño es ser un hacker, un hacker de alto standing dispuesto a chantajear las empresas y las entidades gubernamentales. En 2020, algunos de los favoritos a los que fueron sometidos los chantajes fueron Pemex, esta empresa de petróleos mexicanos, nacional, Twitter, también Zoom, incluso Garmin y Telegram, el famoso insalvable Telegram, por ejemplo. Sin ir más lejos, con LinkedIn ocurrió que, por ejemplo, que este año 2021 se pusieron en venta en un foro, pues no sé si fueron yo 500, los datos de 500 millones de cuentas. Una barbaridad. Un hecho también en Estados Unidos donde ocurrió que un pirata informático pretendía envenenar el agua de una ciudad de Florida alterando las cantidades de los químicos que se añaden para que el agua tenga la pureza deseada y el pH correcto. Aunque sin duda alguna el caso más sonado ha sido el que todos seguimos en las noticias hace apenas una semana sobre el reciente ataque de un grupo de piratas contra Colonial Pipeline, una empresa de distribución de gasolina de la costa oeste de los Estados Unidos. El ataque y la manera de proceder no es nueva ni es única. Pero quizás ha despertado al público el interés general y ha sacado a la luz todo lo que ocurre. Cientos de miles de ataques cada día contra empresas y gobiernos que sencillamente desconocemos. Nada se sabe o quizás nada que quieren que sepan, que sepamos y de los ataques que tampoco nos llegan a través de los medios, pero que están ahí y de hecho que se han vuelto quizás la manera más corriente de devastar economías, espiar los secretos de Estado, sabotear planes tecnológicos e incluso conseguir dinero para financiar los planes propios. Una nueva rama del crimen que tiene como objetivo el punto débil de cualquier institución y que sin las defensas necesarias puede conseguir que una economía entera se tambalea y se debilite. Y todo sin pegar un solo tiro ni lanzar un solo misil. Para Colonial Publine todo comienza el amanecer del 7 de mayo. En ese momento un empleado, no necesariamente del departamento de informática, más bien como diría yo un Homer Simpson que trabaja en el sector 7G, descubre en la pantalla de su ordenador una petición de rescate. Y me imagino la sorpresa del empleado. Pues qué sé yo, intentando, lo queríamos cualquiera, intentando cerrar la ventanilla, reiniciar el ordenador y ya tras un rato decide llamar al servicio informático de la empresa pidiendo ayuda. En ese momento se dan cuenta que algo no funciona en la sala de control, que el suministro está parado y además han sido hackeados. Son momentos de angustia y de mucha ansiedad, sobre todo para el director general de Colonial Publine, quien, a pesar de las sugerencias del FBI, cede ante la presión y durante la noche de ese mismo día, aún no han pasado 24 horas, decide pagar los 4,4 millones de dólares. Tal y como luego justificó a los medios, porque nadie en la empresa sabía qué parte de sus sistemas informáticos habían sido saboteados. Y lo que es aún peor, ni cuánto tiempo necesitarían para volver a abrir los conductos que transporta todo el petróleo refinado que llevan las tuberías. El director general de Colonial Publine asumió la responsabilidad, aludiendo que pagar era lo mejor para el país. Y la verdad es que es extraño que no hubiera negociación del FBI y que en tan solo un día se decidiera pagar. Imagino que la presión de dejar a medio país sin gasolina, y de hecho mostrar la debilidad del Estados Unidos, un punto débil que había sido encontrado y atacado, eso quizás sería la verdadera razón para tomar una decisión tan apresurada. Más aún cuando no hay vidas en juego, que si bien es cierto que muchas familias dependen de la gasolina para acudir a su trabajo y tener un sustento, la amenaza de los piratas no era directamente sobre vidas humanas. Lo primero que me pregunté al escuchar la historia fue ¿cómo es posible que si todo el tema sucedió desde el alba, el mismo amanecer, hasta la puesta de sol la misma noche, pero del mismo día, ¿por qué afectó durante varios días, que no sé si fueron cinco o seis días, los suministros de carburantes del país? Pues es que al parecer, una vez que se pagó el rescate, concretamente al grupo atacante, un grupo que se llama DarkSide, los piratas y los autores del crimen cibernético, los criminales enviaron unas, pues no sé, pues imagino que unas contraseñas, imagino yo, para que los informáticos de Colonial Publine pudieran finalmente tener acceso a sus propios sistemas, de sus propias redes, sus propios sistemas, de su propia web interna de Colonial, pero es que no fue tan sencillo. Parece ser que les llevó varios días restaurar completamente el sistema y ponerlo a punto para continuar con el suministro de manera regular. Y aún hay más. La historia se cuenta rápido, pero lo que queda es el recuerdo y el shock de los estadounidenses al verse tan vulnerables. Y es que no es para menos. Paralizar el Pipeline, Colonial Pipeline, representa paralizar las tuberías y conductos del 45% del carburante del país. Si bien es cierto que duró poco, nunca sabremos cuánto habría durado y cómo hubiera sido el desenlace si no hubieran pagado. La noticia afectó profundamente a la sociedad americana. Muchos fueron los que no dudaron, agarraron el coche y se fueron a llenar el depósito. Y es que se hicieron colas no interminables, pero sí que inusitadamente largas en las gasolinerías. De media, las estaciones de servicio vendieron el doble o el triple de lo que suele ser normal por esta época. De hecho, no ha sido raro encontrar ciertas burlas en internet haciendo comparaciones con la crisis del papel higiénico de justo un año antes, cuando comenzaban los confinamientos en medio mundo. O incluso, más de uno lo ha comparado con la histeria colectiva que se adueña de muchos estadounidenses de ciertos estados cuando cae unos centímetros de nieve y enseguida se vacían las traterías de los supermercados. Algo que no resulta muy gracioso, pero oye, por otro lado, hombre previsor vale por dos. Ya de paso, explico cómo ha terminado este culebrón, el culebrón de Colonial Pipeline. Porque el desenlace final ha causado más sensación que el propio evento y yo creo que casi ha pasado desapercibido en los medios. Lo que ocurrió fue que tras pagar el rescate, el FBI estuvo actuando con su equipo de expertos profesionales, que serán, no lo dudo, de lo mejor que puede permitirse el país y quien dice el país, pues del mundo. Pues se metieron estos informáticos y expertos del crimen cibernético a perseguir a los malhechores y finalmente consiguieron recuperar 2,3 millones del rescate que se pagó. El pago se realizó, el pago de Colonial Pipeline al grupo de marchores, el Darkseid, fue de 75 bitcoins y de los cuales ya se han podido recuperar 63,7. Y diréis, pues no me cuadran las cuentas. Si pagaron 4,4 millones y si han recuperado 2,3, que es algo así como la mitad, y ahora nos dices que han recuperado casi todo, 63 de los 75 bitcoins, pues no salen las cuentas. Y es cierto. Pero no hay que olvidar que el bitcoin es una criptomoneda que fluctúa enormemente en el mercado y entre el día del pago y el día que se recuperó el dinero, el propio bitcoin había perdido ya la mitad de su valor en bolsa. Bueno, eso es algo que le puede ocurrir a cualquiera. Cuando uno va, qué sé yo, cuando uno va a un país, cambia euros a pesos y luego al volver a Europa y cambia de pesos a euros, pues también se puede llevar un chasco. En cuanto a los criminales, que se me ha pasado a decirlo, se trata de un grupo relativamente conocido que se llama DarkSide. Al parecer vendrían del este de Europa. Quizás se presume que podrían venir de Rusia, lo que tampoco significa que estén relacionados con el gobierno ruso. Yo creo que es algo que se hace muy lamentablemente. La conexión se hace enseguida y algunos medios enseguida ya lo relacionan con Putin o con la administración del presidente ruso. Y no tiene por qué estar necesariamente ligado. Una cosa es que vengan de allí, y es que de hecho tampoco es raro, porque gran parte de los piratas informáticos vienen o por lo menos están afincados en Rusia. Y no es porque allí estén mejores preparados. O allí la gente tenga más odio y quiere atacar al mundo entero. O las universidades de ingenieros informáticos son las más punteras del mundo. Que lo desconozco. No es por eso. No son más malvados ni nada por el estilo. La sencilla razón es que las leyes federales de Rusia les protegen enormemente a este tipo de piratas siempre y cuando cometan crímenes contra entidades extranjeras y no con las propias entidades de Rusia. De todo esto lo más novedoso, para mí, lo que más me ha sorprendido, no sé a vosotros, y que demuestra de hecho que aprendo todos los días, sobre todo preparando las rutas, es que no sabía que se podía rastrear las criptomonedas. Siempre se habla de ellas como la solución a muchos asuntos, incluido el propio rastreo a la hora de realizar actos criminales como este. De hecho, siempre me ha resultado curioso como una gran parte de la población está en contra de las criptomonedas cuando se les explica cómo funcionan. Y además que los malos la usan para escapar del orden y la justicia a la hora de cometer crímenes y extorsiones o vender, qué sé yo, algo en el mercado negro, enseguida la gente reacciona diciendo, bueno, pues ya no es bueno. Si eso es así y las criptomonedas se usan para esto, pues no es bueno, no nos gustan, las criptomonedas es algo negativo. Y yo mi manera de responder es, señora, señor, lo mismo ocurre, pero de manera idéntica con el dinero en efectivo, que también se usa como vía de escape para malochores. Y ahora, paradójicamente, me di cuenta que el Bitcoin es incluso más rastreable que el propio dinero en efectivo. En realidad, el tema este de la extorsión a la empresa de Colonial Pipeline nos tendría que sorprender un poquito, o quizás lo justo. Ya no porque estas cosas pasan todos los días, que es cierto, y de hecho no nos damos cuenta, sino más bien porque llevan años avisando y dando golpes parecidos. Este tipo de bandas criminales especializadas en atacar la ciberseguridad. Y creo que a todos, o al menos a muchos, nos sonará cuando hablo, por ejemplo, de WannaCry. WannaCry es un ataque, fue, pues no sé si lo denomina un virus, o quizás mejor un gusano, un gusano de esos malévolos que te mete en el ordenador, que encripta tus datos y o pagas o los destruye. Y WannaCry llegó a tener mucha, mucha fama por la extensión que tuvo. Llegó a contaminar cientos de miles de ordenadores, pues creo, en casi todos los países del planeta. El sistema de WannaCry era sencillo, abres el ordenador y te aparecía una pantalla con un candado, un candado gigante, que te avisaba de lo que acaba de ocurrir. Si no pagas algo que tampoco era demasiado dinero, o algo así como 300, 400, 500 dólares, eso sí, en bitcoins, pues si no pagas entonces pierdas tus datos. Además, jugaban con el factor prisa, como con las multas. Te avisaban que si no pagabas en dos días, el precio se doblaría. Y luego, a los cuatro días, cinco días, qué sé yo, a la semana, tus datos ya se perderían. Y esto ocurrió hace cuatro años. Y este virus, por llamarlo de alguna manera, no es esa, es que creo que no es su definición, creo que es un gusano. Bueno, pues creo que llegó a todas las esquinas del planeta, a tus ordenadores personales, a empresas, instituciones, administraciones, gubernamentales, todo vale. Si tiene un ordenador y datos, lo más seguro es que quiera recuperarlos. Sobre todo si son privados o de terceras personas. Aunque en realidad todos estos ataques suelen ser eso mismo, ataques destinados a ganar dinero. De hecho, se calcula que tan solo el 10% de estos ataques cibernéticos están en realidad destinados al espionaje. Todo el resto es, bueno, todo el resto no, pero a lo mejor el 85% sí que está ligado a conseguir dinero. Y es que es innegable que la tendencia que tenemos todos, incluidos empresas y gobiernos, a usar la tecnología ligada a las redes, y sobre todo el uso masivo de las clouds, las famosas nubes para subir nuestros datos, las fotos en una aplicación, documentos en un Google Drive, un SharePoint donde se guardan los planos de un producto novedoso. Pues todo esto nos hace más vulnerables, nos pone contra las cuerdas y hace que el premio para los atacantes, los piratas, pueda ser muy jugoso. Jugoso para individuos que luego lo venden en foros o en subastas o incluso que actúan en nombre de los propios gobiernos. Existen muchos criminales que se han especializado en el cibercrimen y que viven de esto mismo. Imagino que como todo, si se es bueno, pues se podrá vivir bien de este tipo de secuestros y de chantajes. Al fin y al cabo, no son una panda de mafiosos, son algo más, son ladrones, pero en versión friki, ratón de biblioteca con un ordenador delante. Bueno, como decía, existen grupos criminales, pero también los estados entrenan a los suyos a ser criminales de la misma calaña. Y es que entre algunos países estamos incluso al borde de la guerra cibernética. Sin ir más lejos, el ransomware del que os hablaba, del WannaCry, bueno, hay ciertas dudas, pero de manera general se tiene la certeza a estas alturas, cuatro años después, que venía de Corea del Norte. Al parecer Pyongyang recurre a este tipo de hackers y de chantajes y robos para conseguir financiación para sus propios proyectos, los proyectos propios del país y así puede financiar sus cositas del gobierno. Corea del Norte habría estado entrenando a piratas informáticos, pero piratas, vaya, deportistas de élite, de muy alto nivel durante años, bueno, si no décadas, cuya misión es espiar. Espiar sí, pero también lanzar ataques como el de Bonacaray, que sin ir más lejos, en 2017, por ejemplo, habrían extorsionado más de 6 millones de dólares a un banco pakistaní. Y así, sigue sumando y sigue sumando millones y millones de diferentes empresas. Por cierto, algo que no quiero que se me pase. Cuando hablamos de cibercrimen, estamos hablando de la dificultad del rastreo. Es esencial para entenderlo. Actuar y desaparecer, obviamente como cualquier ladrón de guante blanco que se precie. Y, bueno, el que no quiera ir haciendo parecha puzas y dejando pistas. Entonces, por un lado, ya hablábamos antes, las criptomonedas, que ya lo hemos mencionado. Esencial para evitar el rastreo. Pero no quiero que se me pase a hablar rápidamente de la Deep Web y del Darknet. Esta es la segunda herramienta de cualquiera que desea hacer carrera en el cibercrimen. Y no es que todo el Deep Web sea cosa de malos en absoluto, pero los malhechores sí que lo usan para llevar a cabo sus fechorías. Al igual que, por ejemplo, el dinero en efectivo que mencionaba antes. Usamos mucho, constantemente, Internet. Pero es que no sabemos cómo funciona. Yo siempre digo que no sabes algo hasta que no eres capaz de explicárselo a tu abuela y que lo entienda. Pregúntate una cosa, pero además es una pregunta muy sencilla. ¿Sabes cómo funciona Internet? ¿Sí? Ahora, ¿se lo puedes explicar a un niño de 5 años? Quizás ya no lo tienes tan claro. Y no tanto porque no lo entendamos, sino más bien porque sólo vemos lo que ocurre en la superficie. Debemos pensar en la web como un iceberg. Gigante, gigantesco. La mayoría de los usuarios de Internet sólo ven la punta, la superficie del iceberg. Pero una vez metemos la cabeza dentro del agua, se nos presenta un océano de posibilidades. Si metes la cabeza, descubrirás la deep web. Es decir, todos los datos que no están indexados por los buscadores tradicionales y que son incomparablemente más numerosos que los que cualquiera podría ver en lo que es la superficie del iceberg. y es que ¿qué incluye el deep web? Pues todos estos datos que están protegidos por un muro en el que hay que pagar, como por ejemplo tu cuenta a una página web donde te dan clases de yoga. Bueno, pues esa clase de yoga, cuando tú haces clic en tu vídeo de yoga, estás en una página web, pero esa página web no se encuentra a través de un buscador. Tienes que meterte en tu cuenta, tienes que acceder, etc. Esa página web no te la va a decir un buscador. Pues lo mismo también un correo electrónico que tienes. Si tú buscas el nombre de una persona en un buscador, el contenido de ese correo electrónico en un buscador y bueno, le das todos los detalles para que lo encuentre, el buscador no te va a responder diciendo hay un correo electrónico que por cierto es tuyo y aquí está y se habla y se dice exactamente eso mismo. No, eso no te lo enseña un buscador normal, pero ese correo electrónico está en la web y cuando lo abres en la dirección aparece una dirección URL de la web. De hecho, es que es ahí, es en la deep web donde se encuentra el dark net que he mencionado hace un momento. La principal diferencia y es que a veces la gente usa los términos indiscriminadamente, muy sencillo, el deep web. El deep web se encuentra todo aquello que no está indexado y que no te ofrecen los buscadores corrientes y el dark net almacena lo que deliberadamente se quiere compartir pero dentro de un marco de protección, dentro de un marco de anonimato. Ejemplo, tu página de tu banco con tu extracto bancario, deep web. Una página que ofrece matones a sueldo a cambio de sustanciales cantidades de bitcoin, dark net. El dark net no es malo por definición. Por ejemplo, permitió a los activistas comunicarse durante la primavera árabe. También brinda refugio, es un remanso de seguridad para las víctimas que por ejemplo pueden tener cierto acoso y también por cierto para aquellos ciudadanos comunes que simplemente no quieren ser rastreados. Gente que quiere vivir el mundo del anonimato. Que son muchos, dicen, no tengo nada que esconder pero tampoco quiero que nadie me siga. Y utilizan este tipo de herramientas para hacer búsquedas completamente normales dentro de internet. Por otro lado, también el dark net es el santuario para criminales y usuarios de la famosísima la ruta de la seda, el Silk Road. Esto del Silk Road es como una especie de supermercado gigantesco, es como el Amazon, el Alibaba de las drogas y mucho más. Y es que el 30% de los consumidores de drogas admiten haber utilizado el dark net para obtener sus pequeños suministros. Y es que estamos en un mundo con muchísimas posibilidades donde el anonimato juega un rol particularmente primordial. tanto para los que predican el bien como para los que hacen el mal. Apenas usamos una porción minúscula de la capacidad que tiene internet. Y es que hay que verlo de la siguiente manera. El dark net es el lejano y salvaje oeste de la web. Esto ha sido todo por hoy. Sinceramente, espero que hayáis disfrutado de este nuevo episodio de La Ruta Actual, un programa de La Ruta Natural. Muchas gracias por elegir y escuchar este audio que analiza temas de actualidad de manera honesta. Lo mires por donde lo mires. Disfrutad ahora de la tira de la ruta ofrecida por Fer para el programa de hoy y que estáis viendo en este momento para aquellos que disfrutan del programa desde YouTube y también disponible en mi cuenta de Instagram. Para los escuches de iVoox, lo podéis degustar en la sección de comunidad del podcast. Nos vemos próximamente. Mientras tanto, os espero aquí, detrás del micro. Hasta pronto.